¡Gracias! 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 Mira, ¿qué quieres saber? ¡Gracias! ¿Ya me avisa usted? No... Pero aparte de dos y media. La такая sería en el mismo último cerro de arriba que... Ahora parece que lo van a hacer formales en el cierre, no hay la puta. Igual también con los ingresos. Ahí no se hace más éxito. Los chihuahuas se prestan porque no le cuentan. No le cuentan así. Como es chonguero, tiene fe. Hasta que ya se caiga de prisa de chihuahuas. No aterrizo. No hay parte que ya el billete te llega de frente a tu banco. Ya no estás con un billete en la mano.